Gracias María, gracias por tu palabra. Mis compañeros, cuando estamos trabajando en la noche, en la alta de la noche, sacan sobre la mesa esa pregunta, pero todavía no tenemos el tren de la Algeciras controlado en su camino, en la vía de hoy. Yo no quiero ser suicida, no quiero protegerle a nadie nada que me pueda cumplir. Hay compañeros míos, aquí sentados, un poquito más osados, otros menos osados. Y a veces tengo que, hasta finales de la rueda, de la elección que tienen, porque sacan ante estos. Yo antes decía, como un compañero, que en pocos días he removido medio fútbol de allá. Y lo decía, y no al menos cierto, el dinero que había en la federación ha habido porque lo habían sacado yo, que hacían a mis amigos, que eran mis amigos. Muchas de las puertas que se están moviendo, se están moviendo porque uno llega por detrás y otro tiene que entrar en la burocracia. Pero esto ocurre que el tren no lo hemos encontrado a una velocidad determinada y no pueden poner ni carbón a la máquina. Entonces, ahora mismo no es momento de prometer nada porque habría que decirle a los socios que se convocarían elecciones y a partir de ahí dejar que siempre todo el mundo esté libre a hacer lo que quiera para que nadie se sienta confinado en el que hay que trabajar por la vecina. Yo te agradezco tus palabras, que además son de mucho aliento, pero yo quiero que confidencia a la masa social de la vecina a cómo está su equipo y qué quiere darlo. Yo te agradezco muy claro. A veces le digo que me enfado con ellos cuando están trabajando aiguamente, me enfado con ellos porque animan, en la ilusión de salvar obstáculos, animan a decir, vamos, vamos. Yo soy de pasito. Pero yo te digo que lo que has cuestionado antes de adelantar la campaña social me parece estupendo. Me parece algo fundamental en este momento. Y luego también hay una cosa que yo he hecho como idea, como idea que, bueno, alguien dirá, a mí no me dio tiempo de hacer nada, pero bueno, yo he dicho que pedirle a los socios que realmente sea un socio de la vecina un mayor compromiso, incluso económico. Sí, sí, por eso decía que hemos inventado mínima y pírricamente una financiera. Pero si alguien está a disposición, el otro día había un compañero, socio, que se estaba muy cerca de donde yo me siento, y decía, yo estoy dispuesto a pagar toda la carne de nuevo. Digo, si lo haces, te lo agradecemos. Si lo haces, te lo agradecemos. Dinero, el que haya todo es muy válido. Porque lo que hay que ir es, como tú le decías, esto es un viaje, pero en el corto plazo. Es que en el corto plazo hay que estar tapando, tapando, tapando lo que le entone. porque a mí, en el despacho de Ayuntes, han llegado ya varias proveras, porque el caso de Pablo no se conocía y llegó a buscarme a mí porque era cliente mío. Han llegado emperadores, han llegado personas que ya no conocían, estaban, con su deuda de negrosía, con todo ese entorno, y no estaban cobrando. Algunos, tengo que agradecer, varios, esos que se debían ir a la de concursar a largo plazo, han llegado y no han hecho un escrito y han dejado la deuda a cero. O sea, han renunciado a esa deuda. Si todos tenemos ambito, todos somos, como tenemos a alguien que deba dinero de la que se hacía de otras épocas anteriores, y somos capaces sentimentalmente de llevarlo al vuelto para que no finiquí de la deuda, es una forma de hacer ingresos. Porque lo que hay que hacer es, lo que hay que hacer toda la noche, trabajar por el mar. Y aquí es el talo de ente que, verdadero ejercicio dice, que las obras están trabajando. Pero yo cuando lo analizo lo pido a todos. ¿Entendido? Así es que el foro de la Secretaría está trabajando en la alcuría para que tengamos, bueno, pues, una cobertura de ahí que en esa puerta cerrada. ¿Eh? Ya nos han recopilado para el auditor todas las propiedades de la Artecira para que estén recopiladas en un documento real. ¿Ven? Todas esas cosas están haciendo. Vuelvo a recordar, 40 años, y ya no. Si supiéramos rematar, ya la voy a dar. Y no tengo que recopilar, que también nos hemos recopilado con la pandilla todo y solo. O de solo, lo digo para que lo intentáis. Así que, decisión a la leyera, cuando tenemos la choza de la casa en malas condiciones. A ver, si yo tuviera certeza, la certeza que con un golpe de mano se solucionaba el resultado, ya está abajo. Pero, yo creo que con el fútbol y las matemáticas en el fútbol no valen. ¿Vale? Sentido como sí. Simplemente. ¿Vale? ¿Vale? Gracias.